Se da la partida del clásico Asociación de Criadores de Caballos de Carrera del Perú, 2.400 metros la distancia. Toma la punta, Inolvidable. En el segundo lugar se ubica Jarek. En el tercer puesto, Ares. Último dejaron a Amir Briferindu. Van recorriendo los primeros 300 metros. Inolvidable con ligera ventaja sobre Jarek que avanza por fuera. En el tercer puesto, por la balanda, Ares. Último, Amir Briferindu. Han pasado por primera vez frente a la meta. En la punta, marcha Inolvidable. En el segundo lugar, Jarek que insiste por fuera. En el tercer puesto, a cuatro cuerpos por la balanda, Ares. A siete cuerpos, en el último lugar, Amir Briferindu. Faltando 1.400 para la meta. Inolvidable, marcha en la delantera. Inolvidable, adelante. En el segundo lugar, Jarek. En el tercer puesto, tratando de acercarse Ares. Más atrás, a nueve cuerpos, lo hace Amir Briferindu. Pisaron los últimos 1.100 metros. Inolvidable es el que marcha en la delantera. Inolvidable, adelante. En el segundo lugar, Jarek. En el tercer puesto, a tres cuerpos, acercándose a poco, Ares. Más atrás, acercándose a cinco cuerpos, Amir Briferindu. Pisaron así el poste de los últimos 800. Inolvidable, en la punta, y viene la carga de Jarek por fuera, que iguala. Último 700. Jarek por fuera, domina. Inolvidable, quedó a cabeza. A cuerpo y medio, en el tercer puesto, Ares. A dos cuerpos, Amir Briferindu. Se acercan a la última curva, en la punta, Jarek. Jarek, adelante. En el segundo lugar, va quedando Ares. En el tercer puesto, Inolvidable, cuyo jinete ya sujetó. De esta manera, ingresan a la recta final. Jarek con Ares, cabeza a cabeza. En el tercer puesto, Amir Briferindu. Faltando 300 para la meta, Ares por dentro. Jarek lo hace por fuera, tercero, Amir Briferindu. Último 200, continúa la pelea, Ares por dentro. Jarek en el segundo lugar. Último 150, Ares adelante. Ares, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Y el clásico, asociación de criadores de caballo del carrero del Perú. Para Ares. Segundo Jarek. El tercer puesto para Amir Briferindu. Gana el número uno, Ares. Con Carlos Trujillo.